Parece que nuestros famosos están dispuestos a vivir un verano inolvidable y sobre todo a sorprendernos. Después de darse a conocer el último romance bombazo de la temporada protagonizado por Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa, hoy una nueva pareja podría ser la protagonista del papel cuché. Según apunta el diario ABC, José Coronado y Eugenia Martínez de Irujo podrían haberse convertido en algo más que amigos. Todo sucedía al parecer la noche del pasado 11 de julio, cuando ambos se encontraban disfrutando de una divertida velada en un conocido bar de la capital, compartiendo risas y confidencias. De esta manera la soltería de la hija menor de la duquesa de Alba, que dura ya seis años, podría haberse puesto fin. Tras el varapalo de la pérdida de su madre, la duquesa de Montoro se ha refugiado en sus amigos más cercanos, entre los que comienza a figurar el atractivo intérprete.